Yo soy Pepe y por amor hasta estudié religión Es por eso que confiesa, solo al dinero le doy La verdad se sabía, pero nadie la decía El señor presidente padecía enfermedad Un delirio lo embargaba hasta cuando iba a cagar Un delirio lo embargaba hasta cuando iba a cagar El pobre presidente necesitaba Que un papa comunista lo santificara Que un papa comunista lo santificara Y hacerle decir al preside Francia Que España es muy grande, temida y adorada Que España es muy grande, temida y adorada Señor presidente, estoy harta de su silencia Así que espero que esta vez usted se atreva a contestarle a una ciudadana Una ciudadana preocupada como española Y bueno, sobre este particular Me gustaría comentarle que mi marido dice Que soy una española De pura cepa Bailo el tango Pero lo bailo más o menos A mi el único consejo por lo menos para el tango Era turco Tenés que mover los pies sin mover la pierna Tenés que mover las piernas sin mover el culo Tenés que mover la cabeza sin mover el pecho Para hablar Me corto el horizonte Como si fuera una mujer del sur de Andalucía Y me arrodillo Solo frente al hombre que me lo pide amablemente Mire, yo he venido a verle por lo del chapapote Y alguna y otra cosilla que hemos descubierto entre sus partidarios No quieren que usted vuelva a ser presidente Porque, lo dicen así Usted es muy malo Cuando algún ministro o alguno de sus allegados Acelera, colabora o engrandece una catástrofe Usted lo castiga Tal vez el señor Prohibiéndole comer la chocolatina Señor Están muertos de media como el ministro Muy bien, señor presidente Eso se llama Manejar la justicia con la amabilidad Al estilo de las montañas mexicanas Para los amigos La mano Y para los enemigos no es ley Bueno Después está ese otro asunto de la limpieza ciudadana Si le digo la verdad A mí siempre me gustó Yo, cuando era joven Era pro-china Porque en China era obligatorio bañarse todas las mañanas Aunque claro Me imagino que No es ese tipo de limpieza Sino ese que hablan por televisión Impulsaremos de España A todos los enfermos graves Al chocolate A la María A Blancanieves A todas las putas A todos los borrachos Y a los homosexuos Bueno Pues yo se lo digo Si ustedes hacen eso de la limpieza No solo se van a quedar sin votantes Sino que España Nuestra España Se quedará sin ciudadanos Pero España va bien No, no, mire Yo como una verdadera madre que soy Yo le quiero aconsejar Deje la calle como está Y trate de limpiar mejor su propia vida Y señor presidente Por favor Esto es Por favor No diga mentiras No le diga a las mujeres que son iguales que los hombres Pero si eso es teóricamente indemostrarle Y, mire No le diga a las parejas Que es para que deseen tener hijos No les diga que es muy fácil educarlos Eh Y me gustan mucho los niños Me gustan mucho Me gustaría que te llevo a niños Y me gustaría que te llevo a niños Señor presidente Nosotros Usted también Vivimos en un país Donde no podemos educar a pique Y a los perros Pero Pero España va bien Mire Ya sabemos Que los presidenciales De su partido No alcanzan Ni su belleza Ni su estatura Pero Señor presidente Un jefe Tiene que ser amable con sus delfines Tiene que poder decirles algo de la verdad ¿No? ¿De dónde sale su belleza? Lo de la belleza Es porque me maquillan Y lo de la estatura Porque estoy subido Todo el día En la sillita Que me regaló Felipe Y a decir verdad En estos instantes Pensando en los inútiles Que me rodean No sé No sé si podré abandonar la sillita A mí Felipe Me lo enseñó todo Ah, ya Ahí fue Donde su mujer Se hizo presidencial ¿No? Cuando le preguntó ¿También te enseñó A caer de la sillita? Mire, antes de comenzar la despedida Me gustaría decirle Que sería maravilloso Para todos los españoles Que su gobierno permitiera Que los ciudadanos Oren un poco así O Alguns i altres Es posicionen O así Que soplaba Que corrian los ventos O así Téñigues Vestima tarde Pero Los profesionales Que forman su gabinete Tienen que hablar el castellano Con corrección Comienza la votación Manda huevos Con ilgancia Casi sin repeticiones Es muy importante Que hay niños Son muy importantes los niños Y es muy importante saber Que España Son muy importantes los niños Ahora Mire, el castellano Es un idioma exquisitamente rico Y si alguno No puede O no sabe No importa Todo lo tendrá que estudiar Se han intervenido Más de 55.000 Discos compactes 5.000 DVD Y 200.000 CDS Vírgenes Material informativo Para sus grabaciones En el mundo de los incendios A pesar del verano Que hemos tenido Se practicaron 2.000 denuncias 900 en julio Y 100 En agosto Es que Se ha equivocado el delegado Ha dicho 100 El delegado no se equivoca Bueno Yo no No quisiera olvidar Que yo venía a hablarle Por el asunto de la guerra No te olvides decirle Que para nosotros los españoles Es muy desagradable Es muy desagradable Que los discursos Del presidente Nos hayan acercado Tanto a Estados Unidos Que está tan lejos La norma del quinoto Y nos hayan alejado De Europa Que está tan cerca Nuestros hermanos franceses Nuestros hermanos alemanes Ah Otra cosa A lo mejor el presidente No lo sabe Le tienes que decir De la guerra Tú le tienes que decir Que para ganar una guerra Hay que destruir totalmente Al enemigo No hayan alejado No hayan alejado Sigue Dile Dile Chao Chao Dile Entiende Señor presidente Entiende Señor presidente Entiende Mire Para ganar una guerra Es necesario Que del otro lado No tiene nada Destruir al enemigo No solo Matar Violar Romper Cavar Intendiar Volver a matar Destruir los colegios Destruir los hospitales Para que los enemigos No tengan salud Y los colegios Para que los hijos De los enemigos No tengan educación Y Mire Si queda alguno vivo Explotarlos Robarles sus riquezas Naturales Guiarlos Con leyes Distintas Extranjeras Y Bueno Hacerles Profesar una religión Diferente A la suya Señor presidente Yo no entiendo No entiendo Por qué usted le quiere hacer eso Al pueblo Dirá No entiendo Mire Usted tendría que consultar El asunto Con su mujer Que inteligente Y cristiana Le dirá Que para un cristiano Está prohibido Matar Pecado Violar Pecado Robar Pecado Encendiar Mire Ella Inteligente Y cristiana Le podría decir Que para un cristiano No está permitido No está permitido Desear a la mujer Del próximo Bueno Tampoco es un petróleo ¿Eh? El señor Presidente Padecía Enfermedad Un delirio Lo embargaba Hasta cuando Iba A cagar Un delirio Lo embargaba Hasta cuando Iba A cagar El pobre Temida Y adorada Que España Es muy grande Temida Y adorada ¡Adiós! 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 ¡Gracias!